Cuando tú enciendes desde el flow Mira mamacita que me enciende y yo te doy Un, dos, tres, que te enciende y yo te doy Hasta abajo te doy Simplemente no cae yo no me flow Si mi mente quiere pero solamente voy Solamente me dicen con el flow Solamente yo amo la parte del heredón Cuando tú enciendes desde el flow Mira mamacita que me enciende y yo te doy Un, dos, tres, que te enciende y yo te doy Hasta abajo te doy Simplemente no cae yo no me flow Si mi mente quiere pero solamente voy Solamente me dicen con el flow Solamente yo amo la parte del heredón Cuando tú enciendes desde el flow Mira mamacita que me enciende y yo te doy Un, dos, tres, que te enciende y yo te doy Hasta abajo te doy Simplemente no cae yo no me flow Si mi mente quiere pero solamente voy Solamente me dicen con el flow Solamente yo amo la parte del heredón Cuando tú enciendes desde el flow Mira mamacita que me enciende y yo te doy Un, dos, tres, que te enciende y yo te doy Hasta abajo te doy Simplemente no cae yo no me flow Si mi mente quiere pero solamente voy Solamente me dicen con el flow Solamente yo amo la parte del heredón